como predecir el resultado de un partido de fútbol hola nuevamente en este vídeo les presento una gran técnica para predecir el resultado de un partido de fútbol para así incluso aprovechar por ejemplo si en tu caso participas en apuestas de fútbol para así disfrutar de los partidos y a la vez ganar dinero ya sea que has participado o no sabes que no es fácil predecir el resultado de un partido de fútbol y para eso pues ya existe la solución gracias a esta plataforma que les voy a mostrar en este vídeo una plataforma donde podrás predecir más del 90% del resultado de un partido de fútbol gracias a los expertos en fútbol como la inteligencia artificial que contienen esta gran plataforma de gran tecnología y estamos hablando de Clifix una plataforma profesional que proporciona de uno a tres soluciones gratuitas de apuestas de fútbol expertas todos los días puede seguir un plan de apuestas de fútbol recomendado por los expertos de Clifix disfrutar de los partidos de fútbol y ganar dinero además el modelado de la inteligencia artificial de Clifix analizará con precisión del juego por lo que será una herramienta útil para la inversión y la gestión financiera los expertos de Clifix y inteligencia artificial son muy profesionales y pasan mucho tiempo investigando para asegurarse de que su tasa de aciertos pueda mantenerse estable en un 70-80% a largo plazo e incluso alcanzar más del 90% a corto plazo es excelente para obtener ganancias además de esto Clifix de servicios da servicios de postventa de calidad como usar Clifix Clifix proporciona principalmente a los usuarios la solución de predicción de partidos de fútbol como les estaba comentando los usuarios pueden consultar los equipos y partidos que les interesa en la página de predicciones de fútbol es aquí donde los usuarios pueden prestar atención al desempeño experto de Clifix y puede elegir a sus expertos de confianza los expertos pueden brindar soluciones profesionales para cada partido también pueden adquirir el plan de predicción de partidos en la web cuanto más largo sean sus pedidos más estable serán sus ingresos otro punto importante de Clifix es que la plataforma actualizará el plan de predicción del partido de fútbol al menos una hora antes de que comience el juego como ustedes pueden ver así es como es la así es como está la página y bueno aquí pueden ver en maths muchísimas opciones la fecha la fecha como también aquí es donde está la opción de predicciones aquí tenemos seleccionado lo que es la opción de todo pero aquí pueden escoger la opción gratuita como también VIP ahí pueden escoger cualquiera de los dos aquí en free vemos que hay dos predicciones gratuitas que serían estos por ahora recuerden que esto se actualiza cada día cada cierta hora y en el plan VIP pues ahí tenemos bastantes aquí también podemos ver los más populares y ya para si quieren contratar por ejemplo los planes VIP y como también aprovechar de todas sus funciones ya sea de gratuitas o de pago pues entonces es regístrense en esta plataforma a través de esta opción donde dice aquí en esta opción sign up de registrarse le dan aquí pues nada más ingresaría en su correo electrónico crearían su contraseña le dan un chequecito aquí en aceptar los términos de política privacidad y le dan en sign up para registrarse como también pueden lograrse con google o con facebook y cuando ya tienen la cuenta pues sólo nada más le dan clic aquí donde dice el login iniciar sesión en mi caso por ejemplo ya tengo mi cuenta iniciar sesión y listo yo ya inicié sesión si yo por ejemplo pagará es esa predicción podemos ver las opciones que nos da aquí termina en una hora con 7 minutos 40 segundos aquí por ejemplo aquí estoy viendo la predicción de un experto david morphy y aquí de otro jeffrey jeffrey y como este es premium entonces por ejemplo si yo quisiera pagar la presión de este entonces daría clic aquí o si fuera este entonces daría clic aquí y luego en confirmar aquí si le doy clic sobre mi perfil aquí puedo ver que aquí pueden ver aquí es donde se pueden comprar los coins por ejemplo 10 coins serían 10 dólares 30 coins 30 dólares 55 coins 50 dólares y llegando a 100 200 500 por ejemplo 645 coins nada más por tan sólo 500 dólares y obtendrías 645 coins ya con descuento a partir de 120 120 100 dólares pues ya con descuento en coins por ejemplo cuando sólo 100 dólares se te dan 125 coins hay quienes no sabrán pues qué significa que después son monedas son monedas para poder pagar a los expertos como también a la inteligencia artificial de cliff picks para predecir mejor los partidos de fútbol y así pues obtener ganancias bien por ejemplo aquí traducimos la página que la plataforma con nuestro navegador pues ahí podemos ver que dice beneficio para el nuevo usuario en caso de pérdida reembolse al 100 por ciento por su primera propina vip y aquí dice aquí podemos ver también nuestras estadísticas generales 0 consejos 0 ganar porque soy nuevo en esta plataforma entonces por esta versión lista en cero todo todavía tasa de ganancias 0 por ciento y rendimiento 0 por ciento entonces aquí aquí por ejemplo si vamos en este otro le damos aquí en comprobar este por ejemplo termina en dos horas 30 minutos 50 segundos 50 segundos aquí sí aquí hay una predicción también de david morfi le damos por ejemplo aquí pagar dos monedas para desbloquear están seguro de que quieres pagar monedas para desbloquear la propina y le daríamos en confirmar nada más y desde ahí pues ya tienes la predicción la predicción así que aquí por ejemplo vemos que david morfi tiene más de 66 por ciento de ganan de ganados y más del 55 por ciento de rendimiento así que nada más funciona de esa manera es muy simple sólo tienen que comprar sus monedas y luego estarían listos ya para comprar las predicciones de los expertos como también de la inteligencia artificial de la plataforma ya saben si tienen alguna duda pueden dejar en la sección de los comentarios de este vídeo y con todo gusto les vamos a responder lo más pronto posible si les sirvió suscribirse aquí en mi canal como también en mi blog y seguirme en mis diferentes páginas de redes sociales para estar atentos a nuevos métodos de recuperación de chats de whatsapp messenger archivos entre otros en la descripción de este vídeo y como también en el primer comentario de este vídeo les dejo los links donde comparto más métodos de recuperación de mi blog mis redes sociales grupos asesoría personalizada entre otros por technology shop one roberto beng gracias por ver el video